¿Qué tal? ¿Qué tal la impresionante de la historia? Ay, la perdí. Ay, la perdí. Ay, la perdí. Ay, es que se está apagando. ¿Ya te van bien? Pues no, no sé por qué. Ya confías un poquito más en mí. Ay, la perdí. Ay, la perdí. Ay, la perdí. Ay, que no. Ay, la perdí. 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 Ay. Gracias.